La Carta del Apóstol San Pablo Los colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano. Tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María que tanto ha trabajado con ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel que son apóstoles y insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor. A Urbano, nuestro colaborador en Cristo y también a Estaquis, mi querido amigo. Saludense mutuamente con el beso de la paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Bueno, y así continúa. Esta es una carta verdaderamente donde nosotros podemos encontrar el sentimiento, la amistad, el cariño de Pablo para con sus hermanos cristianos. Y cada uno de estos tiene una historia muy especial. Voy a darle a Pablo y mando a Ponájina. A ver, yo viñan de ahí en un momento. Estos son compañeros míos que estuvieron incluso padeciendo conmigo la cárcel. Estos son compañeros míos que me han acompañado en todo momento. Y esto es lo que nosotros también, queridos amigos, hoy tenemos que reflexionar. Porque Pablo, cuando está enviando estos saludos y recordando a estos amigos, les está recordando todo ese beneficio, toda esa riqueza que él ha recibido de parte de estos compañeros suyos. Y gracias a través de nuestros hermanos. Como el Señor actúa a través de nuestra comunidad. Como el Señor actúa a través de nuestras personas, amigos, el prójimo que está a nuestro lado, el próximo dice, voy a operar. Así es que este día, Quienes son estas personas a quienes nosotros agradecemos porque fueron capaces de transmitirnos y de dejarnos y de darnos a Dios, de entregarnos al Señor. Porque esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nosotros reconocemos como gracia de Dios que actúa a través de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.